Y después de la marcha que, por EPM Noticias, miles de personas salieron a las calles del país para manifestarse en contra de las reformas del presidente Gustavo Petro que hacen trámite en el Congreso, además de las políticas del gobierno tales como el nombramiento de activistas sin capacidad por encima de técnicos en los altos cargos y los escándalos en las altas esferas. Para los organizadores de las marchas y la oposición, la jornada vivida fue un éxito total, una clara muestra de la inconformidad de muchos colombianos donde incluso se manifestaron antiguos partidarios de Petro, como sindicalistas y ciudadanos que creyeron en las promesas de campaña y hoy se arrepienten de haber votado por el actual mandatario. El mandatario, como es típico en él, descalificó el pronunciamiento popular en su contra y manifestó que este tipo de marchas son muy poco representativas. Mientras, se llama a las calles cuando la situación se debe poner a su favor. Mientras se realizaba la posesión del nuevo director del Departamento Nacional de Planeación DNP, Alexander López, el jefe de estado se refirió al tema. Hoy tenemos manifestaciones que no quieren cambiar al país. Está bien, siempre habrá fuerzas que saliendo de los privilegios no quieren perderlos, pero las fuerzas volcánicas de la sociedad colombiana indudablemente quieren ir a la transformación de Colombia porque no se vive bien. Esto ocurría en el Palacio Nariño, mientras la Plaza de Bolívar estaba colmada de gente de todo tipo que pide ser escuchada y que se cumpla la promesa de gobernar con consensos. Como es típico, las bodegas y partidarios petristas siempre intentaron mostrar una falsa realidad publicando fotos antes de que los sitios, como la Plaza de Bolívar, llegara a toda la marcha, situación que fue desvirtuada con videos reales. Sin embargo, pronunciamientos de miembros del Pacto Histórico dejan mucho que pensar. María José Pizarro, en medios de comunicación en la mañana de este miércoles, reconoció que muchos marchantes habían salido a las plazas y calles, pero que ellos seguían con su proyecto social tal como está, en una acción prácticamente dictatorial. Se supone que no les interesa lo que la gente en contra de Petro opina y expresa en las calles. Así que, si la mitad de los votantes que no hayan votado por Petro y que miles de personas salgan a las calles a manifestarse en su contra, el llamado al gobierno del cambio, esto no le importa.